Millones Records, Millones Records, Millones Records Empezó la música, yo no sé na', pero el dúmo es acá Contra el lugar y contra el lado, todo el ritmo Sube, 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 sube No me rompí, no me rompí, no me rompí, no me rompí No me rompí, no me rompí, no me rompí Empezó mi canción, hey baby, que no la mami Mucho flow, mucho caro, que tú sabes, es más caro, es más raro Pasamos por toda la ciudad y traigo todas estas joyas Mucho, mucho amor cuando pasan callos o no Nunca ando, ando vacío, ando, 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 ando Con la pista, hey, si tú me asustas, te la voy a dar beso Pra, fucking with it, yeah, yeah, no, ando Ando, 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 ando con una granada que era agua que lo delfín me resalta con mi jazz y la gama que me trae con el oloroso, eso que me haga matado Rico Rappionario 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 Superstar Rico Gay Bichu Malafama Fem Bichu Malafama 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 Bichu Malafama